Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras padre Dile a tus amigas que andamos rey, esto es lo seguimos en el upstop party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que suelto no la vea, a la que es boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl Tiene adrenalina y me la quita, vendeame lo que sea A la que es boom boom girl Hey, y a mi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que ganame tan ganas, te voy a este mamí, es el ram pam pam Esa criminal como lo mueve es un delir, tengo que arrastrarte porque es que si no me guí Tienes criminal y primero te doy pasar y viví, vete la película flotando a mí La limón es la rega, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que suelto no la vea, a la que es boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl Tiene adrenalina y me la quita, vendeame lo que sea A la que es boom boom girl No, me la quita,You're too! Impeñate la cab 낮, Naning lλε sou, daомина Llegame la rib , mamita por Congress, motococera Te llaman Matias renas del party, mochartona Tiene ese bar y tienes que vaci que no te dame la jugada Somos los gatillos del luj wiltancer y bueno, rumalo, DJ xui, 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 xui Xui, 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 xui baix, xui, xui xui, xui Xui, 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 xui fa'lante y pa'lante Llegando Holocop 요 jui, xui, 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 xui a los meneas muevese pum pum girl dejo una asesina cuando baila que hay que ser no lo vea I like you pum pum girl con calma yo quiero ver como ella lo menea muevese pum pum girl lléneas de navidad en medio de la pista puenteame lo que sea I like you pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? desde que te supe que eras pa' mi diga a tus amigas que andamos ready esto lo seguimos en el asunto ¡Van arriba todo el mundo! ¡Dímelo! ¿Cómo te llamas baby? esto lo seguimos en el asunto te hablamos ready esto lo seguimos en el asunto con calma yo quiero ver como ella lo menea muevese pum pum girl es una asesina cuando baila que hay que ser no lo vea I like you pum pum girl con calma yo quiero ver como ella lo menea muevese pum pum girl lléneas de navidad en medio de la pista puenteame lo que sea I like you pum pum pon girl es igual si ¡Gracias!